Muy buenos días, amigos y amigas del mundo. Tenemos otro show de Hemp Engineering. Mi nombre es Ramón Granados y estamos transmitiendo desde Perth, Australia. Tenemos el gran placer de tener hoy el señor Jorge Treviño, el es cofundador de B-Hemp. Él tiene varias empresas en México y su mayor contribución a la industria es semillas para comida y alimentar a nuestros pueblos. Bienvenido, Jorge. Mi querido Ramón, es un placer, como siempre, estar contigo de manera remota y cuando se puede presenciar. Un gusto y gracias por tu invitación. Así es, así es. Cabo de recordar que nos conocimos en NOCO en el 2018, si mal no recuerdo. Así es. Sí, sí, fue un extraordinario momento porque sin buscar que los latinos nos reuniéramos de la manera como le hicimos esa fecha, dio realmente como un punto de inicio a que toda esta unión se esté manifestando de manera más coherente y con más fuerza. Y esto nos trae a esta nueva cumbre que estamos haciendo esta vez online. Esta es la segunda que estamos haciendo. La primera la hicimos hace dos años en Paraguay, en Uruguay, donde lo hicimos en honor a ese país porque fue el primer país en el mundo que legalizó la el cañamo y la marihuana y siendo latino no tenía que ser tenía que haber sido ya. Dado por el COVID, bueno, lo estamos ahorita haciendo en línea, pero espero que pronto nos podamos todos volver a ver. Seguramente que sí va a ser muy pronto. Me dará mucho gusto. Jorge, cuéntanos cómo terminaste en el mundo del cañamo. Pues fíjate que fue de una manera incidental. Mónica, mi socia y yo alguna vez platicábamos de oye, ¿por qué no hacemos algún negocio? Los dos siempre habíamos tenido nuestras propias empresas y hemos sido muy creativos y muy emprendedores. Y buscando por aquí, por allá, de repente vimos o escuchamos y leímos algo acerca del Rick Simpson Oil. Pero bueno, como todos sabemos, el aceite de Rick Simpson es un aceite, un extracto hecho a base de la marihuana. Solo que se le llamaba en ese entonces, y en ese entonces no fue hace tantos años, fue en el 2009, 2010, cuando nosotros nos enteramos de él. Era un aceite hecho a base de marihuana, pero que se llamaba como un hemp oil, Rick Simpson Hemp Oil. Entonces, cuando yo empecé a leer, decía, bueno, esto es muy bueno, pero es marihuana y esto no lo podemos traer a México. Pero, ¿qué es el hemp? Tenía yo alguna idea, ya sabes, ¿no? El draft de la declaración de independencia de Estados Unidos de la Constitución había estado hecho en papel de hemp, y que si la primer biblia de Wittenberg y las velas y las cuerdas de Cristóbal Colón y demás. Pero no a fondo, como, ¿qué podemos hacer con el hemp para traerlo a México? Entonces, buscamos el aceite y nadie lo vendía en México en ese entonces. Entonces, dijimos, bueno, esto es muy bueno. La parte nutrimental de la semilla es altísima. El poder que tiene alimenticio es enorme. Es increíble. Una vez que te involucras en ello, empezamos a investigar. No encontramos quién lo vendiera en México. Vimos que en Estados Unidos no era legal en aquel entonces. Esto era en 2010. Y entonces, encontramos en Canadá a nuestro socio comercial de aquel entonces. Y le dijimos, oye, ¿qué te parece que nosotros hacemos nuestro producto, que uno los envasas, hacemos nuestra propia marca y lo traemos a México? Entonces, de la mano creció la marca Behan y nuestra empresa. Empezamos en el 2011. Trajimos, creo que fueron 600 piezas, 300 de aceite y 300 de proteína. Llegaron sin etiqueta. No sabíamos qué hacer. Llegábamos a las tiendas y decían, es muy bueno el perfil nutrimental, pero ¿qué es esto? Y es cannabis. No, no lo quiero. No puedo vender marihuana. O sea, imagínate, el 2011 para acá no es hace mucho, ¿no? Es hace, vamos a cumplir 11 años en noviembre de este año. Cumplimos 10 años apenas en este pasado noviembre. Pero en aquel entonces, hace 10 años, la gente tenía todavía mucho más fuerte esa preconcepción de cualquier cosa que fuera cannabis, era igual a marihuana. Entonces, fue un arduo trabajo que hicimos. Fue la primera empresa en traer cáñamo como alimento, ejemplo, como alimento al país, a México. Antes de nosotros no existía como tal esta industria en el alimento. Nos da mucho orgullo porque aprendimos, seguimos aprendiendo, ayudamos a la gente también a que se involucren en ello. Y bueno, así fue como hemos recorrido este camino de 10 años hasta la fecha. Bueno, y eso es una, un inicio para todo lo que se puede hacer con el cañamo a nivel mundial, ¿no? Y esta es un camino muy parecido a, bueno, similar a como todos hemos llegado a este mundo del cañamo, ¿no? Indudablemente. Y eso es algo que siempre decimos. No es nada distinto a lo que ha pasado en otros países. Solo que ahora nos tocó hacerlo acá en México y vamos para adelante. Asististe a nuestra, a HEM Masterclasses, donde HEM, donde Karl Martel dio varias charlas. Jorge, y te debo preguntar, ¿cuáles son tus expectativas con esta cumbre latinoamericana? Mira, primero y antes que nada, es un gran honor estar otra vez contigo y un gran agradecimiento de parte de Mónica y míos por estar aquí. Porque el trabajo que tú haces particularmente con todo tu equipo y toda tu gente es realmente de gran valor porque nos está uniendo a varios países, a mucha experiencia. Yo creo que si sumamos los años de experiencia de todos los ponentes que va a haber en esta cumbre. Bueno, ¿qué te puedo decir? Los decenas y decenas y decenas de años que hay entre todos los ponentes que has. Entonces, creo que vamos a poder tener grandes avances, principalmente en cuestión de expresión, de comunicación, de poder decir afuera, y me refiero a afuera de la industria, porque dentro del industrial sabemos, estamos en esto, comemos, dormimos, todos los días con HEM. Entonces, ahora hay que sacarlo. Creo que esa es la labor y es lo que vamos a poder hacer ahora. Reunirnos todos nosotros, aportar nuestro conocimiento y nuestra experiencia y luego decir cómo lo vamos a sacar para que la gente que no está involucrada en ello y principalmente las personas que toman decisiones puedan tener esta información y puedan tener mejores recursos y elementos justo para tomar estas decisiones que nos van a beneficiar, no a nosotros solamente dentro de la industria, sino al mundo entero, a todo el que tenga ese acceso y ese contacto con esta maravillosa planta. Así es, así es. Y esa motivación es la que tengo inspirada de que podamos también unir los lazos y poder crear un, un, una sola voz, un solo objetivo. Este, nosotros necesitamos la ayuda de todo el mundo para poder, poder, poder crecer, pero al mismo tiempo, en lo personal, en lo personal, me gustaría de que nosotros podamos crecer de una manera armoniosa y evitar convertirnos en otra república bananera, de solamente sembrar para los países ricos y no, y no satisfacer las necesidades básicas que tenemos como naciones. Entonces, esa es mi perspectiva. Y los mismos americanos ahorita están en esa, en ese, en ese paso de desmontar todos estos 80 años de provisión y, y comenzar a, 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 a hacer una nueva industria verde. Y, de hecho, ellos tienen ya, en, en, en papel, un, dos trillones de dólares a punto de ser invertido en ese sentido. Entonces, hay mucha tela que cortar allí, Jorge. Yo te felicito. Indudablemente, indudablemente. Y lo que tú comentas, nosotros estamos completamente de acuerdo y en el mismo canal. Porque si bien los países industrializados, los países poderosos, económicamente hablando, y los que ya tienen el, el GEM como tal, eh, aprobado de manera federal como los Estados Unidos en su país, muy bien por lo que están haciendo. Entonces, nosotros, por ejemplo, a nivel alimento decimos, el producto que ahora nosotros traemos principalmente de Canadá para poder venderlo en nuestro país, si nosotros lo produjéramos aquí, por lo menos podríamos venderlo a la mitad de precio. Y, y ese, y ese, ese precio que podríamos tener de reducción también nos ayudaría a poder hacer un poco más de programas de apoyo hacia la gente y a las comunidades, y no solamente a las necesitadas, que esas, por supuesto, siempre hay que ayudar de una u otra manera, pero también la educación, a enseñar a la gente por qué esta planta, hablando nutricionalmente, es tan importante, cómo la pueden consumir, cómo se puede utilizar, cómo pueden sustituir o incluirla en sus dietas. Esto es muy, muy importante. Y no hay que dejar de lado que la parte del agro como la producción del cáñamo nos ayuda muchísimo a la degradación de la tierra, ¿no? Que, que otros cultivos tienen. Bueno, el cáñamo nos ayuda a regenerar y a regresar nutrientes, a poder hacer el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno de una manera mayor y más eficiente, etcétera. Entonces, esto creo que es lo más importante que se haga dentro de nuestros propios países, que primero nosotros tengamos este beneficio y esta utilidad, no solamente nutrimental, también económica, porque podemos dar trabajo, podemos ser países que puedan ser punta de lanza y puedan, digamos, Canadá, que es el principal país productor en América, solo tiene una cosecha al año por sus condiciones climáticas. En cualquier otro país de Sudamérica, Latinoamérica en general, centro y Sudamérica, podríamos tener al menos dos. O sea, que de menos podemos duplicar la producción de ganada. Por supuesto. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué no estamos plantando gen por todos lados? ¿Sabes, Jorge? Ayer estuve hablando con Juan Cabezudo. Él es el presidente de una empresa en Paraguay. Y a mí me sorprendió mucho la estadística que él me estaba compartiendo, donde solamente en dos años esta gente está, este país, está ya en el orden de las 3.000 hectáreas por año. Toda Australia, con toda la bulla que estamos haciendo, con todo el trabajo que estamos haciendo, no pasamos de 2.000 hectáreas en todo el país. No me digas. Sí, mi hermano. Esa es una verdad absoluta. Dígate, Ramón, que yo he participado, he tenido la fortuna y el gran honor y responsabilidad de que me hayan invitado en varias ocasiones a la Cámara de Senadores y de Diputados acá en México, a dar diferentes conferencias en congresos y demás. Y uno de los proyectos que yo tengo en números, basados justamente en la economía canadiense del GEM, es qué pasa si trasladamos esto o lo traspolamos al agro mexicano. En México, el área de cultivo, más o menos el 40% es tierra rociosa. Nadie la utiliza, está solo ahí. Y ese 40%, si nosotros utilizáramos solo el 10% del total de hectáreas que no se utilizan, estamos hablando de casi un millón de hectáreas, 900 y tantas mil hectáreas cultivables, cultivables, que no necesitan de gran cosa. Claro, todos sabemos cuando estamos en la parte del agro del GEM, que no es llego mañana y los siembro, ¿no? Sí, sí, sí. Es un cultivo muy complejo, no es tan fácil. Y lo más importante, que es justamente lo que estamos buscando con la normatividad de regulaciones en nuestro país, como se hacen todos, es que se pueda ver de una manera muy, muy real y muy clara, cuál sería el proceso y la normativa para poder estandarizar y revisar los niveles de THC dentro del cultivo, para que no se convierta de repente de cáñamo en marihuana, ¿verdad? Pero justo lo que dices, tenemos grandes, grandes extensiones de tierra que podían ser cultivables, que son cultivables y que pueden utilizarse para el cáñamo, que no se están utilizando. Y que podría tener un retorno de beneficios impresionantes. Se necesitan 20 toneladas de cáñamo procesado para construir una casa de 100 metros cuadrados. Una hectárea, por lo general, te da 10 toneladas. O sea, que por cada 2 hectáreas podríamos sacar una casa de 100 metros cuadrados. ¿No me digas, 2 hectáreas cada 3 o 4 meses? Te lo he dicho. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Entonces, es una... Te lo he dicho de grandes cosas para el beneficio de la humanidad. Es una máquina de hacer dinero verde y que podría darnos a nosotros total independencia en muy poco tiempo. De acuerdo. Porque a partir de allí, con la semilla, podemos hacer también gasolina, podemos sacar nuestra ropa. Y bueno, yo no te tengo que convencerlo que ya tú sabes. Todo lo que ya sabes. Bueno, lo mejor de todo que ahora llevamos un par de años con nuestra cerveza. Hicimos una cerveza, compadre. Es una delicia. Después, ahora que vengas por acá o estás más cerca de este continente, espero que nos podamos ver y poder disfrutar de unas de ellas. Pero sí, claro, todo el mundo sabemos muy bien cuáles son las grandes... La intención de Hemp Engineering es poder ser el brazo derecho de ingeniería de todos estos proyectos en América Latina. Ese es el sueño que tenemos. Jorge, ¿y qué mensaje le enviarías entonces a la gente que toma decisiones en México, en nuestros países? Mira, yo soy un gran promotor de la cultura del cáñamo en términos, primero, de quitar todos estos estigmas. Y estas ideas, cuando la gente escucha la palabra cannabis. Si bien en el general de la gente común, como todos nosotros, me refiero común en el día al día, nuestro trabajo, nuestras actividades sociales y familiares, que no tomamos decisiones que pueden hacer grandes cambios en un país, aún todavía tenemos esta idea de cannabis es igual a cáñamo, cada vez menos. En el ámbito político y las personas que toman decisiones, es mucho más fuerte. No necesariamente porque no lo sepan, sino porque, y lo tenemos que decir, va a repercutir, y ha sucedido en todos los países, a nivel electoral. Si yo apruebo una ley, yo empiezo a mover cosas que digan cannabis, y la gente no tiene un buen mensaje, y una buena información de que no es marihuana, puede repercutir negativamente. Y lo entiendo, porque la política hace manera de una forma distinta, y qué bueno que existen los políticos, y qué bueno que hay alguien que haga lo que ellos hacen. Yo no lo haría, yo no me metería en estas cosas. Pero creo que tenemos que empezar por ahí. Que no tengan este miedo, y el miedo se quita con información. Cuando tú sabes, entonces la duda hace que el miedo se vaya a un lado. Empecemos a tener primero esa información muy clara, hacia las personas que toman las decisiones de qué es, con ejemplos reales, con objetos reales, es decir, aquí está el alimento, aquí está la construcción, aquí está la ropa, vela, aquí están los análisis que respaldan internacionales, que esto es completamente inocuo en términos de psicoactividad, tampoco es un producto psicotrópico. Creo que esa es la parte importante. Primero, no le tengan miedo. No le tengan miedo porque no hay que tener miedo. Nadie que esté en el negocio o en la industria del cáñamo, y esto es muy importante también, que las personas que toman decisiones lo sepan, nos interesa entrar necesariamente a la industria de la marihuana. Nadie que siembre cáñamo va a intercalar plantas de marihuana. ¿Por qué no? Ellos no lo saben, pero nosotros sí. Porque cuando tú siembras cáñamo, siembras machos y hembras. Y si tú siembras por ahí una planta de marihuana, el polen del cáñamo macho va a fecundar a la hembra marihuana y va a producir solamente semillas, lo cual va a ser inútil esa planta de marihuana. Entonces, que no tengan miedo. No va a suceder eso. El cáñamo por sí solo es una gran industria que puede generar muy grandes utilidades en todos los ámbitos. Entonces, el miedo hay que quitarlo con información, con educación, con ejemplos prácticos de lo que es, y con mucho conocimiento científico también, con datos y análisis duros, para que estén convencidos, y así lo puedan también transmitir a sus colegas políticos, a sus colegas dentro de todos sus ámbitos y medios. Y lo más importante, al electorado, a los votantes, que digan, no tengan miedo. Esto no es marihuana, esto es cáñamo. Vamos para adelante, es bueno para todos. Te cuento que el año pasado hicimos un análisis económico. Y un grupo en el estado de Queensland, acá en Australia, decidimos formar un partido político. Se llama Legalize Cannabis Party. Y en el análisis de lo que tú estás haciendo en buscar educar a los políticos, entendimos que era más barato crear nuestro propio partido y aspirar a cargos en el Congreso. En el estado donde yo vivo, se ganaron dos puestos. Y en aquel estado se ganaron tres puestos. Nosotros estamos aspirando que ahorita en mayo vamos a ganar cinco puestos en el Congreso. Eso quita de la ecuación cualquier energía y esfuerzo en estar educando a gente que no lo quiera entender porque no les desea entenderlo y tampoco no es la culpa de ellos que no lo quieran entender porque 80 años de prohibición hacen estragos en cualquier partido político en el mundo. Entonces, simplemente es más barato crear un partido político y hablar sin ningún prejuicio en absoluto para poder llegar a las masas. Porque este tipo de políticos nuevos podrían hacer un trabajo más rápido, más acelerado que estar tratando de convencer a una gente que por lo general, con todo respeto del mundo, son borrachos, son gente que es alcohólico, que ellos le hablan del cannabis y para ellos es otro mundo. Y hay que estar claro en eso, hay que estar claro en eso. Es una verdad que es absoluta. Nosotros lo vivimos aquí en Australia. Fueron años de tratar de poder convencer al gobierno y nos dimos cuenta que todos eran borrachos, alcohólicos y no lo iban a entender. Y en menos de un año hemos tenido ya, y en total en todo el país, yo creo que este año nosotros vamos a conquistar el 10% de todas las sillas de todos los estados y a nivel federal. Maravilloso, maravilloso. Y grandes logos y qué buen trabajo. Felicidades, felicidades. Yo no sé si eso necesariamente pudiera funcionar en México. La política en un país como el nuestro es algo compleja desde mi percepción. Sin embargo, afortunadamente hemos tenido acercamiento con personas de diferentes partidos que conocen del cáñamo, que están interesados, que saben y lo apoyan. Solo se necesita, obviamente, como siempre la mayoría. Un gran avance que hemos tenido es que en algún punto pudo hacerse esta diferenciación dentro del anteproyecto de ley que se presentó entre la marihuana y el cáñamo. Porque inicialmente estaban juntos. Nosotros decíamos, no puedes legalizar, normalizar y generar una ley para diferentes plantas de la misma manera. Tienen que ser maneras distintas, formas distintas para cada una de las plantas. Entonces, creo que finalmente se ha logrado esta parte. Ha habido conciencia política, afortunadamente. ¿Y por qué? Porque sabemos que la marihuana puede ser mucho más compleja por sus connotaciones psicoactivas y psicotrópicas. Pero el cáñamo industrial, utilizándolo como lo que ya sabemos, se separa completamente de ese ámbito. Y entonces, si la marihuana se tarda uno, cinco o diez años en legalizarse, el cáñamo, a lo mejor en dos o tres, o antes lo podemos tener listos. Son empresas e industrias diferentes y se tiene que legislar de manera distinta. Eso es correcto. Eso es correcto. Tú lo has dicho. Jorge, qué gran placer haberte tenido en nuestro show, tus palabras, tu pasión. Mi querido Ramón, hermano, un abrazo desde México. Un gran gusto. Felicidades por todos tus logros y por todo lo que haces. Amén. Y pa'lante. Dios te bendiga y pa'lante. Igualmente, por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias, Ramón. Chao, hombre. Gracias. Gracias. Gracias.